¿Dónde está? Vale, estoy en teleport. No, no. ¡No! ¡No, no, no! Y comenzamos con un nuevo capítulo aquí en la vida del ingeniero. O en este caso, el Dr. Intense. ¿Novedades? Pues... No mucho, solo aquí pensando cómo expandir esto que hicimos en el último capítulo. Pues aquí he depretido más metales. Citaloro, hierro, obsidiana derretí y acero. Pero se me está llenando el tanque. ¿Se ven? Por lo cual, con lo cual, debo comenzar a hacer el otro. ¿Qué requerirá más espacio y más de este material? Así que este capítulo... Ah, para construir eso necesitamos clay. Así que en este capítulo vamos a buscar un poco de clay para construir más de este material de aquí. Y poder hacer las placas. Placas de hierro y de acero que necesitamos para avanzar a la siguiente era. Muy bien. Veamos aquí qué nos depara el cajón. Estamos capítulo... Este aquí. ¡Fa! Bueno, como les mencionaba, la verdad, vamos a ver dónde buscar clay, ¿no? Explorar por ahí con Pegaso. Y estos nombres aquí, medio raros, la de Dungeonpedia, Forrester, Tecrubon y la de aquí. Son libros. Libros que voy a hacer con estos ingredientes de aquí. Este de aquí. La carne. El azúcar. Y un árbol. Estos de aquí también se pueden hacer libros, pero los dejaré para el siguiente capítulo. Bueno, me he adelantado y he construido este libro de aquí. Que la verdad no sé para qué es, pero... No sé ningún libro para qué es, pero vamos a ver. ¿Qué dice cada uno de ellos, no? Como buen ingeniero, uno lee libros. Mientras busca clay, claro. Bueno, entonces en este libro... Crafteé esta, ¿cómo sería? Esta mesa de aquí. Porque yo vi un poco más adelante, ¿no? Y vi que aquí había más... ¿Cómo sería? Más área de crafteo. Por lo tanto, no es en la mesa de crafteo, ¿sí ven? Entonces yo asumiría que esta mesa... Debería de... Ser para eso. ¿Qué es esto? Si vieron, es más grande. ¿Para qué será eso, no? Si avanzó todo. Por primera. Oh. Solo tiene durabilidad 2. Entonces esto no debía encontrar. Muy bien, vamos a buscar clay, ¿no? ¿Verdad? Y para el clay necesitamos... El... La pala. Oh, no está reparada. Vamos. Sí, este capítulo va a ser un capítulo sencillo. Como dijo la cucaracha, bajándose el grillo. Ya, vamos. Vamos por Pegaso. Entonces Pegaso, vamos a la misión de hoy. ¿Qué va a ser? Encontrar clay. Y... Bueno, por ahí ver hierro y leer los libros. Sí, misión sencilla. Bueno, ¿dónde vamos Pegaso? Vamos para acá. Vamos para acá. Claro, por aquí está la villa. Señor, usted tiene clay. Carcool. ¿Se han reproducido ustedes? No es posible. A ver. Vamos para acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Una oveja normal en Minecraft. Esta oveja camuflada con la nieve. A ver, para acá. Ah, no, no podemos completar el mapa porque hay que dar una vueltota por allá. En el mar. Pollos. Pollos chiquitos. O sea, pollitos. ¿Qué es por aquí? Clay, clay. No hay clay. Qué fregado. Si no hay clay, ¿cómo avanzo en la misión? A ver. ¿Qué es eso? Esto es un árbol. Sin ramas. ¿Cómo es esto? ¿Así será el diseño o algo le pasó a Dreams? Que algo le pasó al caballo, pero no sé qué es. Acá está la aldea de brujas. Pero ya no debe haber brujas, ¿verdad? Ya la neutralizamos. Ahí está el barco pirata, que también lo neutralizamos. Quiero clay. A ver. Ah, pero esto es una playa, ¿verdad? Debería haber clay por aquí. ¿Esto es clay? A ver. Si esto es clay, entonces... Ponemos aquí, sobre un hielo. ¡Oh! Pegaso. No me agaje de estos Pegasus, no. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, está volando. No, no es un unicornio. Mamarré. ¿Y Pegaso? A ver. Técnica. A ver. Fun. Faja. No sé, porque aquí tiene glitch que se desaparecen las caballas también. Ya, Pegaso. Ahí. Sit. A ver. A ver, a por el clay. Perfecto. Parece que hay bastante. Vamos a llevar todo. Así que con la malla de la edición. Regreso en un segundo. Se me dañó. Me gasté la pica picando clay. Miren cómo quedó ese agujero. ¿El clay es renovable o no es renovable? Reparemos la pica. Que diga la pala. Vamos a reparar la pica con flint con la pica, si no la pica con un flint. Bueno, pero ya que estamos en estas, ¿no? ¿Verdad? Me voy a pegar esto como estás. ¿Todo bien? Ahí ya se va a hacer el macho, ¿verdad? Bueno, pues, qué mejor que leer un libro, ¿no? ¿Verdad? A ver, quieren que le ponga el libro azúcar, carne podrida o... ¿Cómo se llama esto? Una semilla de roble. Azúcar. No, porque es azúcar. A ver, azúcar es como el postre. A ver, ya. La carne, carne. El árbol, ya. Porque la sopa tiene muchos vegetales, ¿no? Entonces, sopa. Después el árbol. Ya, perfecto. ¿Qué me salió aquí? El Forester Manual. ¿Cómo es manual? Manual. Pero, qué carambas. Categorías. Guardador de abejas. Núcleo. Habitat Former. Genética. E-mail. Granja. Árbol. 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 No puedo cambiar la página. Tengo que elegir uno de estos. Granja. ¿Qué es esto? Yo creo que esto es más avanzado. En la área digital. Electro. A ver, porque es lo que sí tenemos. Lincón de cobre, sí. Madera, sí. Pero, Team Electro. ¿Qué es esto? Team Electro 2. Tío. ¿Cómo se hace eso? Aquí está, pero. Copper Team. Thermonic Fabricator. Ni siquiera pude leer eso. Oh, oh. Se hace noche. Ya sin luz no podemos leer Pegaso. Lo siento. Pongo una vela, pero igual es para dormir. Por si acaso. Haga viajes astrales. Hay que ver. ¿Te imaginas en Minecraft viajes astrales? Si en Minecraft parece un viaje astral. No, no, no. Un sueño lucido. Veamos. Este libro yo creo que es más avanzado. Es más adelante. Yo creo que es más adelante mucho y por gusto lo hice. Bueno, ya tenemos un libro. Un libro más. A ver. Lo guardamos. Y al trabajo. Vamos a conseguir más clay. Creo que vamos a conseguir más clay. Regresamos a la casa. Dejamos cocinando eso. Y nos ponemos a leer los otros libros. A ver si vemos algo interesante. Como este, ¿no? No he hecho este de aquí, ¿no? Maletín. Maletín es un maletín. No, ¿verdad? Una maletín. Ya, sí se queda quieta porque no lo estoy dejando coger los ítems. Me los cojo yo antes que él, pero no está lo mismo. No, maletín. Maletín sabrá nadar. Y no se hunde, flota. Yo quiero tener una maleta de esas. Y lo cojo nomás. Así. Y se lo cojo con el agua. De todo terreno, maletín. ¿Qué es esto? A ver. Clay. Maletín no puede morir, entonces. Es inmortal. No se ve nada allá abajo. Hay que poner una vela. Está la vela. Y listo. Creo que ya dejamos todo el clay. Y... ¿Pero qué es eso? Eso está brillando, ¿verdad? ¿Qué es eso? A ver. ¿Cómo está el día? Estamos mediodía. Reparemos el fling. Nos llevamos esto, ¿no? ¿Qué es eso de allá? Me traje un bote. A ver. Este bote no anda nada. ¿Para qué son los botes aquí? Sí, porque a ver. Yo ando más rápido. ¿Qué es esto, Minecraft? A ver. A ver. Con mucho cuidado nos acercamos. A lo desconocido. Es como una torre chiquita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No veo nada, 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 nada. Y aquí hay una entrada de algo. ¿Se puede respirar con la vela? Ah, sí, pero hay que repetirla. Parece que hay monstruos. Esto es un templo. Pero hay que ir bajando. Ojo. Esto ya es más otro nivel ya. ¿Cómo está disparando? No veo nada. No veo nada. Vamos acá atrapado. Ahí estás. Ahí estás. ¿Pero qué? Me está ahogando. No me está ahogando. Estaba cerca de ahogarme. ¿Qué es esto? Bueno, lo vamos a dejar marcado. Para cuando regrese más equipado. Porque así, con todo de flint, como que es. Ya será para otra aventura, muchachos. Vamos. ¿Qué será? ¿Ese es un templo de guardianes? Eso es. En Minecraft normal solo he visitado creo que uno o dos. Si le pego al hielo se rompe, ¿verdad? Sí. Bueno, ya estuvo creando la misión. Vamos a Maletín. Vamos a Pegasus. Y nos regresamos. ¿Para dónde es? ¿Qué? No marqué la... No marqué la... No marqué la casa. Oh, oh. Oh, oh. Ah, no. No tanto, oh. Porque aquí tenemos... El mapa. Lo que no tenemos es que es de noche. Así que vamos, Pegasus. Maletín. Si nos sigue. Vamos. Vamos, Pegasus. Maletín. Maletín, teletransporta. No está. Maletín, teleporta. No, no. No. No, no, no. Acabas de ver lo que pasó. Tú. Estas plantas. Todo por hacerle bullying a Maletín. Maletín, follow. Bueno. Qué es este maletín. A ver, aquí vamos a usar la lonchera. El lunchback. Me agacho, labro y como. Ya, yo creo que ahí estamos bien, ¿no? Bien. Hay, bueno. Hay plantas buenas. Pegasus, tú también ven acá. Curemos los dos. Bien. Pegasus también se cura. Excelente maletín. Por acá. Todos tenemos que curarnos. Más acá, más acá. Un poquito, un poquito más. Este maletín. Creo que es inmortal. Ahora sí. ¿Cómo estábamos? No para allá, no para acá. Lobo. ¿Será que? Ahí está. Vamos a ver. Amarito dos. Baja. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí estamos ya protegidos. Todo va a estar bien mientras no toquen la planta azul. Ni la... Ni la... Ay, aquí está. Terracota. ¿Qué hace ahí? Un... Arquero. No. No. Este muchacho es relajoso. Ve, Clay. Claro, el cuadrado de Clay hace la terracota. Sí, se lo calienta. Se mete en el horno. Obtenemos terracota. A ver, pero maletín. Maletín. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Solo nos toca regresar a la casa. Y poner todos los elementos... En el caldero. Venimos por aquí. Pegaso, salta. Sí, joder. Me daña el programa y todo. Vamos a ver cómo está la caña de pescar. A ver. Ve, más Clay. Perfecto. Ahora. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ah, necesitamos dejar todo el Clay. Con el Gravel. A hacer su... A hacer su bloque. Necesitamos uno, dos, tres y cuatro. Metemos al caldero y ahora sí. Los libros. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno de estos. Ya voy a venir a poner más. Para construir el Tink Tank. ¿Se lo hará? Bueno. Mientras tanto, ve. ¿Aquí quieres quedarte? A ver, ya ahí. Sit. Tú, maletín. Bueno. Está Follow Me. Con uno de Gravel. Ponemos aquí. Bueno. ¿Qué ha sido este capítulo? No, no, nada que así ha sido. Vamos a merendar. Dungeonpedia. Pidia. ¿Qué nos hace para esto? ¿Qué es esto? Dungeonpedia volumen 1. 18 páginas. Continua información y tips de los aspirantes a calabosneros. Calabosneros. Hay que tuitear eso. Wikipediarlo. A ver. Hilden and Jule Equitica. Bueno, tenemos otro libro. Ah, la colección de libros. Y ahora falta el último libro como postre. El libro con el azúcar. Recetas de caja. Volumen 5. Entonces, es una colección de libros esta de aquí. Magic Powder. Gana Glowstone. Blaze. Clay. Leather. Teard. Combina una bola de clay y dos hojas. Miselium. Oh, se puede hacer miselium. Corazón de oro. Combina un jarro de corazón con dos de oro y dos de oro. Mezcle sin agua. ¿En qué será con la corazón de oro? Lava. Combina 7. Cherries con uno en magma. ¿Pero qué es esto? Y ahora. La gana mecánica. Esto de aquí es yendo al end. Divino esto de acá que va a ser más complicado. Ya hice todo esto, ¿verdad? Advanced Tinkly. Exploration. Ah, esta es obsidiana. Esta me parece que hice trampa. Esta obsidiana me parece que es en el mundo Twilight. Así que me voy a llevar una obsidiana para ver. Solo para desbloquear eso. Bueno, ya, y con esto deberíamos haber concluido el episodio de hoy. Y la obsidiana. Detecta. Detecta. Obsidian de Minecraft. ¿Y esta obsidiana qué es? No funcionó. Ya sé lo que podemos hacer. Vamos a ir a esa casa donde aparecían muchos esqueletos verdes con trajes verdes. Y vamos a destruir el generador para extraer el loot. Allá está la casa. Aquí están las antorchas que llevan el camino. Así, por favor. Y si ven un cuervo negro. Claro, un cuervo negro no. Me avisan para poder sacarle una pluma. Vamos. Uy, no. Ahí, peléense. Uy, no. No me pasó nada. Hola, señor. Venga, venga, venga. Aquí. Me está disparando. Me dispara. Vino a entender. Oh, está lloviendo. Hay aquí un hueco. A ver. Aquí está. Esto nomás. Por esto me hicieron. A ver, este es un item raro, ¿verdad? Pero aquí acabo de ver que hay como un... Hay como una... Para ir para abajo. Hay un dungeon. Es para esto no estaba preparado. Y ahora, ¿qué hago? ¿Abro? Aquí está un caldero. Estos son... Estos son chess. Trap, chess. Esta explota. Chess. Trap, chess. Chess. Nada. Nada. Nada, nada. Nada, nada. Ya vería este trap, chess. Asumamos como un karma, no una mina. Y ese, ¿a dónde llevaba? Hay un circuito de redstone. No, hoy... Hoy día no me van a hacer nada. Entonces acá también. Bueno, creo que podemos abrirlo, ¿verdad? Bueno, no pasó nada. Melón. Mushroom stew. Otro de leche, obvio. Pero me intriga el circuito de acá. Este de aquí atrás. Y si no hubiese sabido, hubiese que ha explotado. ¿Esto me lo puedo llevar o qué? No puedo cogerlo, ¿verdad? Ah, sí pude. Ups, me equivoqué. Una vela ahí para que puedan ver. Eso también es bueno. A ver, ahora sí. ¿Qué había detrás de esto? Exploremos. A ver, parece que ahí el circuito seguía, ¿no? ¿Verdad? ¿Seguía para dónde? Mába vacío. Listo. Pero ¿esto dónde iba? ¿Cómo es esto? Me no entender. Veamos. Oye, otro circuito. A ver, venía por acá. Por aquí. Estamos encima de la casa, ¿no? ¿Qué es eso aquí? Dispenser. Explotaba la casa. Voy a decir, la parte de arriba. Qué infeliz. Y ahí hay otro. Y parece que daba la vuelta. Qué infeliz. ¿Qué hizo esta trampa? Casi me llevan. Casi me llevan. Ahí está. Hay otro. Vieron. Dispenser con TNT. Es decir que hay cofres con trampa que al abrirlo explotan toda la casa. Es decir, para ti, ni para ti, ni para mí. Qué loco. ¿Y el calderón? Nunca sabe. Perfecto. Productiva la misión de hoy. E inesperada porque no sabía que le iba a hacer. En otro caso. Ah, este es el que la estrategia cambió casi porque el spawner estaba por acá atrás. Voy a hacer esto. Entonces ya no se van a spawnar. Spawn ya. Mira lo que está ahí, muchacho. ¿Qué te pasó? Planteamos la planta. De una vez. No se me vio, se me vio. Me di a uno. No dar papaya. Cuidado, hay trampas. Arriba hay uno. Chuta, arriba de haber otro. No me pegues. Chuta. Baja. Cuidado. Están lanzando. Ah, pero no entre ellos. No. Chuta. Este ya queda para otra misión porque no alcanza. Bueno, primera casa del mundo del Twilight completada. Ching. Así que ahora sí podemos... ¿Qué es esto? Footbag. Regresar. 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 Ahí estamos. Uy, ya va a ser de noche. Hola mundo. Vamos a ver Klein. Revisamos unos libros que hay. No, ¿verdad? Que son... Parece que son de los mods, pero no están del todo... Entrelazados, conectados. Hay partes que están conectados, ¿verdad? Que es para el Engineer Life y otras que nada. Nada que ver, aunque no se usan. Y nos conquistamos nuestra primera casa en el Twilight Forest. TNT. Y conseguimos TNT. Claro, porque esa casa tenía una trampa. Que si uno abría los cajones hacia los locos, ¡Bum! Explosión, explosión. Así que así pues... Sin más que agregar... Intense se despide. Hasta la próxima. Chao. ¿Por qué no coge la obsidiana? Está roto, ¿qué? No hay que romper una obsidiana. A ver, ya intentemos romper una obsidiana. Esta es romper una obsidiana, ¿verdad? Pero aquí dice nivel diamante, dice. Y la obsidiana dice nivel diamante. Esto va a llevar un largo proceso. Seguimos aquí. 50%. Ya regresamos. ¿Ya hasta cuándo? ¿Hasta qué hora ya? A ver, vamos a tratar de contar en reverso. 5, 4, 3, 2, 1. Así ha sido. Misión continuada. Misión continuada. Aquí dice. Romper un bloque. GG.